... Nobleza obliga, tenemos que acercarnos como para ver cuál es la repercusión del Día de los Enamorados en la parte comercial y el regalo clásico es la flor o las flores. Nos acercamos a la florería Batilú para charlar un poquito con Diana, su titular, para que nos cuente cómo está respondiendo la gente en cuanto al tradicional regalo de flores. Buen día Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, un regalo clásico, ¿no? El Día de los Enamorados para ustedes es una fecha más que significativa porque la costumbre de regalar una flor, una planta o un ramo de flores siempre sigue vigente, por lo que vemos, porque vemos que el movimiento de gente es muy importante. Sí, totalmente. Es una fecha que siempre la gente responde, que siempre está con ganas de regalar, de hacer un presente. Así que bueno, nosotros acompañándolas en eso, acompañándolos siempre con alguna propuesta diferente y bueno, disfrutando de esta fecha que tanto nos gusta. ¿Sigue siendo la rosa la madre de todos los regalos florales? Y principalmente, sí, sobre todo en esta fecha, porque bueno, sobre todo lo que es rosa roja que simboliza el amor es lo que más se regala en esta fecha. Pero bueno, también sucede otros casos de personas que tienen otros gustos, entonces prefieren flores, ramos con flores más primaverales, que también quedan muy bonitos y le hacemos algún detalle con corazones, cosas como para que sea más alusivo a la fecha. Uno de nuestros compañeros de trabajo nos decía ayer que él es más de las plantas que de las flores. ¿También, en este caso, se da que se regalen plantas? Sí, también sucede. No es lo que más ocurre, generalmente son más vales ramos de flores y principalmente rosas, pero también regalan plantas y bueno, otro tipo de cosas que uno ha ido incorporando con el tiempo como peluches, bombones o tazas con alguna dedicatoria por el Día de los Enamorados. Entonces, bueno, son detalles que se van sumando también para regalar para esta fecha. En muchos ámbitos se habla de la preocupación por la merma de las ventas. ¿Qué pasa en relación a años anteriores en el caso de ustedes? ¿También hay una reducción o se mantiene siempre el mismo porcentaje de gente? Bueno, no, a mí me parece que más o menos se va manteniendo. Más que todo por una cuestión de que uno siempre trata de tener obsequios para todos los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que por ahí de pronto la gente no es que deje de venir, sino que tal vez por ahí busca algo un poquito más accesible. Entonces, bueno, siempre esa búsqueda de poder tener un regalo para todos los presupuestos. A ver, el amor puede ser mucho, pero de pronto el bolsillo está flaco. ¿A partir de cuánto podemos quedar bien en el Día de los Enamorados? A partir de 1.500 pesos ya se puede tener un lindo regalo para hacer y de ahí en adelante hay un montón de opciones en diferentes valores. 1.500 pesos, ¿para qué nos alcanza? Para una rosa bien preparada para regalo, ya se puede hacer un lindo regalo. Bien, y vemos que aparte también hay otros adminículos como para poder quedar bien, como son portabelas, portamacetas y demás muy lindos, que también nos permiten y con más duración, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Siempre hemos ido incorporando toda serie de diferentes opciones de regalos y para decorar también, floreros de distinto tipo, portabelas, budas para decorar, también tenemos una línea aromática con difusores, con aromatizantes de ambiente, así que bueno, hay una amplia gama de regalos para encontrar por acá. Y muchos ramos ya preparados también. ¿A partir de cuánto también tenemos posibilidad de elegir un lindo ramo para quedar bien? A partir de los 2.500 pesos ya hay ramos primaverales que quedan muy bonitos porque, bueno, es un detalle que queda bonito, colorido, y sí, siempre para estas fechas tenemos muchas opciones preparadas como para que puedan directamente retirar. Por supuesto que imaginamos que acá prima el varón regalándole a la mujer. Hoy teníamos un debate dentro de la radio en relación a, ¿por qué no la mujer haciéndole el regalo al hombre en el Día de los Enamorados? Pero acá la mayoría son varones. Sí, generalmente son más varones, pero de hace un par de años para acá hemos notado que también vienen mujeres, porque con el tema de que se fueron incorporando lo que es peluches, chocolates o alguna taza, eso también se puede adaptar al hombre. Entonces tenemos casos de también mujeres que hoy hasta noté que alguna flor también han regalado. Así que, bueno, está bueno eso de poder tener ese gesto, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo y a disfrutar de esta jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos cuando quieran. ¡Gracias!